¡Suscríbete al canal! 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 Azura te ha visto venir, Caminante No ha sido la curiosidad, sino el destino el que te ha traído aquí Azura me ha concedido el don de la visión Tu destino es ser su Adalit Sé que es inesperado, pero no te preocupes Debes acudir a una fortaleza rodeada de agua, pero sin llegar a tocarla En su interior encontrarás un mago elfo capaz de convertir la estrella más brillante En la oscuridad más absoluta Es difícil de descifrar, lo sé Pero las señales de Azura nunca son erróneas Creo que con la fortaleza se refiere a Hibernalia Pregunta si conocen a ese encantador elfo Mi pueblo, los dos, aquellos de nosotros Esta capilla es nuestro agradecimiento ¿Para qué no? Suele visitar mucha gente como tú en Hibernalia Normalmente suelen sentir Que alguien me ayude Que alguien haga algo ¡Mándate a mi dragón! ¡Yo! ¡Mau! 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 ¡Suscríbete! 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 Te sigo entonces Me has apoderado de su alma Puede que haya muerto, pero... ¿De dónde vino? Sí, pues... No debería haberme creído la historia Y tendría que haber rechazado el trato Pero como no lo hice Ahora tengo que aguantarme y tragar con esta basura inútil Eran patrañas sobre el túmulo de Ingol Y esta especie de garra Me dijo que valdría más que su peso en oro Si la volvía a llevar allí Algo de volver a colocar esto en la cámara de Ingol no lo sé ¿En qué estaba pensando? Aunque fuera verdad No pienso poner el pie en una tumba antiquísima Con verte a saber lo que tiene dentro A mí es que ya me da igual ¿Quieres ir a investigar? Pues vale Te vendo esta cosa por 50 piezas de oro Y luego el resto ya es problema tuyo Muy bien Aquí... Si te matan por culpa de esta cosa No es culpa mía Pero supongo que si al final resulta que vale algo Tú dímelo, ¿vale? Hasta la próxima No puede ser Tú... Te has apoderado de... ¿Para qué has venido hasta Hibernalia? Debí haberme lo imaginado Ya da lo mismo Nadie se molesta en venir hasta Hibernalia por algo que no sea el colegio Hibernalia ha perdido gran parte de su historia Y con ella, gran parte de su poder Yo aspiro a cambiar eso He oído rumores acerca del paradero del yelmo de Hibernalia El mismo yelmo que lucía el Jarl Hans en la primera era Hans era heredero legítimo al trono de rey supremo de Skyrim Si tuviera su yelmo Tal vez podría atraer la atención de otras plazas Y conseguir cierta autoridad Bien Te estará esperando cierta suma de dinero a tu regreso Así es Y si te cuentas entre sus alumnos Tú también compartes su culpa Ya no queda nada en Hibernalia ¡Nada! Todo el mundo sabe que la culpa de que el mar se tragara nuestra ciudad fue del colegio Aún lo niegan Pero todos sabemos la verdad No hay mucho que contar Hoy en día apenas queda nada Gracias a esos condenados magos del colegio Algún día surgirán pruebas que demuestren que ellos provocaron el gran hundimiento La mayor parte de la ciudad cayó al mar Y eso no pasa así porque sí ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién te envía? ¿El colegio? ¿El Jarl? Acordamos que no habría más preguntas. ¿Colaboras con los Daedra? Bien. Ahora cuéntame el de la doncella argoniana y el varón sensual. ¿Qué sabes de las gemas de alma? ¿Qué es la gema? Enfermo. Pensó que podría conservar su alma en el interior y hacerse inmortal. Se volvió loco. Empezaron a morir alumnos y al cabo de un tiempo el colegio lo exhió. Se llevó a unos cuantos discípulos leales a la fosa de Ilinalta y desapareció. Mira, no me importa quién te haya pedido que busques la estrella, pero no se la lleves a Azura. Los Daedra son malvados. Son la razón por la que Malin se volvió loco. Azura no es un... Al principio fue poco a poco. Entonces un día aparecí Malin había matado a un alumno y en un macabro momento de inspiración comenzó a usar su alma para su trabajo. Seguro que el colegio opina lo mismo, pero... ¿Tienes idea de cuántas vidas inocentes se truncaron para que Azura pudiera vengarse? Para los Daedra no somos nada. Peones para mover, alabar y castigar como crean conveniente. He mencionado que la estrella es una gema de alma que nunca se agota. Solo se pueden almacenar almas blancas en la estrella pertenecientes a criaturas y... Al ser mortal, el alma de Malin era negra. De forma que parte de su trabajo era infringir las reglas de Azura. Fue poco antes de que... Bueno, ya te lo he contado. Hasta la próxima. Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? Ramir te ha suplicado que lo invito. Le debe tanto a la... Ha tenido problemas en la vida. Pero... Adelante. Igual está lo suficientemente sobrio para escucharte. Salvo que haya... ¿Quién te crees que eres para decirme? Tienes razón. ¿Qué pensarían de mí mis antepasados? ¿Tienes cerveza o aguamiel? ¿Tienes cerveza o aguamiel? Sí, David. Ha estado jugando otra vez a la casa de él. De acuerdo. Mi bebida preferida, compañero. Vayamos a tomar aguamiel. No me preocupo. Es simplemente que no quiero que Avid juegue a ese tipo. Si necesitas beber o comer... Gracias. Tengo un par de cosas de Ramir que nos entregó cuando pagaba regularmente. Te las has ganado. No es mucho. Ahora pasa muy poco dinero por hibernación. ¿Te refieres a la posada? Supongo que... Algunos somos demasiado destaludos o estamos demasiado locos para irnos. Así que hacemos lo que podemos para sobrevivir. Si necesitas cualquier cosa... Los magos... Pero quizás Nelakar sepa algo. Es un veterano del colegio, pero... Tiene una habitación aquí. Hasta la próxima. Solo intento beber un rato aquí, tranquilamente. Te he contado lo que querías... He mencionado... Solo se puede... Al ser mortal, el alma de Malin era negra. De forma que parte... Aún estoy ocupado con alguna investigación... Y mi presencia aquí en Ibernalia me permite... Saludos, archimago. Seguro que... Para los Daedra no somos nada. Azura no es un... Al principio... Entonces un día aparecí... Malin había... Matado a un alumno. Y en un macabro momento. Saludos, archimago. He mencionado que la... Solo se puede... Al ser mortal, el alma de Malin era negra. De forma que parte de su trabajo era infringir las reglas de Azura. Poco antes de que... Bueno, ya te lo he contado. ¿Puedo ayudarte, archimago? Saludos, archimago. Hasta la próxima. Saludos, archimago. ¿Puedo ayudarte, archimago? 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 El Espíritu Santo 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 ¡No! 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 Los encantamientos de Malin se han roto. Espera, voy a sacar tu alma de ahí. Agárrate. ¿Por qué se hacen daño? Te veré, Argel. ¿Para qué haces eso? Tranquilidad. El adormecimiento pasará. No te apures. Lo hemos conseguido. Se ha extraído la estrella de Azura y el alma de Malin por fin experimenta algo de paz, aunque sea en la inexistencia. Ahora puedes usarla para lo que queremos, para emplear almas negras en el encantamiento. La estrella negra nunca se deteriora, pero no puede contener mucho tiempo las almas blancas de criaturas inferiores. Consérvala. Pronto podré poner fin a este capítulo de mi vida. Enhorabuena. Has cambiado el destino de un artefacto daédrico y has... Así que deseas dominar las artes arcanas. Así que deseas dominarlas. ¿Todo bien, Nelacar? Sí, muy bien. Mi alojamiento aquí sigue... ¿Todo cuánto necesito? ¿Y no has tenido ningún problema? Por aquí... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Abandona esta capilla hereje antes de que te mate por profanar el artefacto de Azura. ¡Suscríbete al canal!